El ministerio ha transitado hacia una visión muchísimo más social. Estamos convencidos de que la energía no solamente es fierro, no solamente es ciencia y es tecnología, sino que también es mucha sociedad, es participación. Y cuando uno emprende, por ejemplo, un camino como este, vamos a educar energía, vamos a educar en reciclaje, vamos a educar en ciencia, vamos a educar en lo que sea, en arte, uno tiene que entender que esa fuente de inspiración en un lugar como este, pero también en el aula, es la fuente básica de conocimiento humano. Bueno, la verdad es que nosotros estamos muy contentos y orgullosos de poder lograr un convenio de colaboración con el Ministerio de Energía para poder promover todo lo que tiene que ver con educación de energía en el marco de una mirada de sostenibilidad. Y lo que necesitamos justamente es generar estas alianzas para promocionar, difundir, socializar y además encantar a la ciudadanía, a los niños, a las familias, a las comunidades educativas para poder tener conciencia de la necesidad de estar conectados con estos grandes temas.